Muy buenos días amigos, pues nos encontramos de nuevo aquí en Santana Chapitiro. La verdad es que la señora Rosalinda sí nos consiguió unos casos para entregarles algunos apoyos. Ahorita vamos a grabar a una persona, la verdad no sé qué tenga, pero pues vamos a esperar a que llegue porque se fue aquí a la tienda. Ahorita vamos a pasar con ella. Como pueden ver aquí viene Bebé, Gabriel y de este lado viene mamá. Bueno, vamos a pasar a ver a estas personas y como ya saben la dinámica, si ustedes quieren apoyar a esta persona, pues voy a dar mi número de teléfono 44 37 29 93 35 para que se contacten directamente conmigo si quieren apoyar alguno de los casos del canal o si quieren apoyar este caso. Bueno, pues vamos a pasar porque ya llegó la persona. Ahorita nos vemos. Vemos. Lopiu. Bueno, pues como ven aquí adelante de nosotros está la señora Rosalinda. Buenas tardes. Sí, ahí con permiso. Buenas tardes. Aquí está bien, sí, no se preocupe. Bueno, pues ¿cómo se llama usted señora? Guadalupe Deice. Guadalupe Deice, ok. Bueno, ¿nos puede contar un poco de su situación? Bueno, nos contó un poco la señora, este, Rosalinda, pero nos puede platicar un poco usted. Que ella es su niña. Sí. Nos estaba comentando la señora Rosalinda que usted es madre soltera. Sí, mi señor está anexado. ¿Su señor está anexado? Sí. Ajá. Yo pues me vine con mis papás. Como no tengo el apoyo, pues... Ajá. ¿De qué fue su operación? De miomas. ¿De miomas? Ajá. Ok. Bueno, este, ¿a qué se dedica usted? Pues yo en la casa nomás. ¿O es ama de casa? Ajá. ¿Y su esposo? Él está anexado. Digo, pero su esposo, ¿a qué se dedicó? Pues también ahí en la casa, a ver si iba así y juntaba tierra para sacar dinero. Sí, ¿se la vayan difícil entonces? Bueno, sí. ¿Se la vayan muy difícil? Sí. Si no es mucha indiscreción, ¿qué le pasó en su boca? Tuve un accidente cuando estaba chiquita. Oh, ¿tuve un accidente? Sí, yo creo como de seis años. Mi abuelito me golpeó, pues, y quedé queriendo. Ajá. Cuando estaba chiquita, yo creo más como de seis años, me metí abajo de la... Abajo de la... ¿cómo se llama? De la mesa. Y pues nunca me lo atendí por falta de dinero. Lo tenía más hinchado, como la niña me lo lastimó, ya se me bajó. Y me dijeron que me lo estuviera chiquiendo, pero no he ido. Por falta, pues, de dinero, no he ido. Sí, por falta de economía. Ajá. No he ido. O sea, ¿cómo fue? O sea, ¿la golpeó su abuelito o qué? Como le pegó a los perros. Oh. O sea, fue así, quedé cayendo, pues le pegó a los perros. Y, pues, uno de niño chiquito, pues, se mete a jugar así. Y yo me metí abajo de la mesa. O sea, usted estaba abajo de la mesa y le quiso pegar a los perros. Ajá. Y le pegó a los perros y, pues, me golpeó a mí. Ajá. Y así es la que tengo a mi ojo. Pues, nunca me lo curé porque, pues, falta de dinero. Sí. No me lo operé ni nada. Pero si hubiera tenido la posibilidad con... Bueno, si hubiera tenido la posibilidad económica, ¿sí se lo hubiera haber curado? Pues, sí. ¿Con operación? Pues, sí, pero mi papá tampoco nos pudieron ayudar por falta, pues, de dinero. Ajá. Como ellos no ganan tampoco mucho. Ellos se las mantienen. Sí, ellos se mantienen de la orilla. La florita este. ¿De lo qué? Perdón. En la orilla se las mantienen. Plantar así. Ajá. Verduras y la venden. O, plantan verduras en la orilla. En la orilla de dónde. De aquí abajo. O ahí tienen plantillos. Sí. Tienen pedazos. Tienen pedazos. Ajá. ¿Y qué es lo que plantan? Pues, sí, acelgas, cilantro, alabazas, todo eso. De hecho, muchas personas de las que van al centro de aquí de Pátzcuaro, este, son de las que van de aquí, ¿no? Que llevan, este, así como dicen ustedes, acelgas y verduladas. Bueno, lo que Dios les ocurre, llevan. Pero este año se la vieron, este dura, se la vieron dura porque no le dejan ya que sacaran agua de los pozos, que porque se estaba sacando la laguna y les prohibieron. Andaba hasta la policía, mirándolos a ver, para que no sacaran agua y todo. Sí, porque según tengo, o sea, yo tengo entendido, no sé si sea cierto, que los pozos son ilegales. Ajá. No sé, pero ya fue mucho. Son pozos chiquitos, pues, que hacen. Ajá. Para los chiquitos que hacen. Para sacar el agua. Y ahorita le dije que no los dejan, que andaba a la policía cuidándose. Sí. Para que no plantaran, pues, ellos si le ganan su verdura. Sí. ¿Y si le ganan bien a la verdura o...? Poquito. ¿Es muy poco lo que le ganan? Sí, poquito. Poquito, no está tan, no la dan tan cara a la verdura. Como ahí la plantan, ni con la vacina, como ven, la vacina está en sus carretilladas. Sí, o sea, como ahí la carretilla, ahí la tiene. Sí. La tiene llena de la verdura, ¿no? Sí, sí. Sí, esa es la que se llevan ahí al centro. ¿Se mantiene? Sí, es la que mis papás se mantienen. Pero ellos, ¿a dónde la venden? ¿Allí en Pátzcuara o aquí? Aquí, o a veces van a Pátzcuara a cambiar o así. O van ahí por el santuario, ¿no? Ajá. Sí, pero como ahorita no ha ido mi mamá, porque ahora es que me operaron. Sí. Ahora que me operaron, pues, no ha ido ni nada. Pero así. No ha ido mi mamá. Sí, la ha estado cuidando. Sí. Dice que la operaron en mayo, ¿no? Sí, el 20. Ok. Pero, este, ¿no tiene seguro? No. O sea, ¿fue en particular o...? Aquí en el Manzanillá. ¿En el regional? Sí, por el dinero, pues, no. Como no tenemos seguro y no tenemos, este... Y en un particular, pues, cobran mucho. Sí. ¿Fue por parte del Insabi? ¿O por...? Pues, ahí en el... ¿En el regional no me hicieron el papele? No, sí, aquí en el Manzanillá, en el regional. Ajá. Sí, ahí... Me hicieron el papele y todo. Y siempre tal vez gasto y todo. Sí. Sí. Pidiendo que hasta... Una ayuda. Sí, pedir una ayuda para... ¿Sus papás? Sí. Sí. Su papá y su hermano. Y a ti, ajá. Me da lástima de verlos cómo están, cómo sufren, porque ellos viendo se van a la verdura y todo eso. Sí. No, pues, es que la vida del campo es difícil. Sí, es bien difícil. O sea... O sea... Como les digo, me da mucha lástima, por eso ya... Yo, de nuevo, pensé en ella. Aunque le dije que yo pensaba en ella, pues, no está problema. Sí. Sí. No, así es que... Pues, la verdad, no sé la verdad cuánto se gane vendiendo la verdura, pero me imagino que no es mucho. No. No. Y es que lo malo es que ustedes lo siembran, lo venden, pero los que compran, se los compran bien baratos y cuando ellos lo venden, lo venden acá. Sí. Sí, eso sí es cierto. Sí. Eso sí es cierto, ya les digo. Sí, pues, es que los intermediarios son los que se llevan más dinero. Sí, pues, era que yo les dije, yo voy a decirle a esta muchacha. Sí, es que como no estaba, andaba por ahí avisando unas lentejas. Ah, así me dijo mi hermana. Sí. Sí, pues, atrás se venden lentejita y todo lo que... Sí, es la que andaba vendiendo unas lentejas. Sí. Qué bueno, ¿qué te cansaste? Ahí en las tierras de su papá, ¿qué cultivan? Pues, se echa calabacita. Bueno, ahí nomás echan calabaza, espinaca, acelga, cilantro. El rabanita. Sí, rabanita. Todo es en la parte de acá abajo, dicen. Sí, todos tienen pedacitos allá para abajo. Pero no son pedazos grandes, no son pedazos grandes, son pedazos pequeños. Sí, ahorita creo que sembraron, ¿no? Sí. Sí, sí, sembraron. ¿Y tarda mucho en crecer los vegetales? ¿O más o menos, en cuánto tiempo más o menos es lo que...? Yo no le entiendo. ¿Ah, no le sabe eso? No, yo creo que un papá es la que... No, yo creo que un mes para que crezca más. Sí. Las acelgas, sí. Sí, porque 15 días duran las hipas salir, pero no sé cuánto se llevarán a crecer. No, pues por eso siempre se ha dicho, pues, que no hay que menospreciar el trabajo, hay que hacer que... O bueno, pagar un poquito más si se puede, o pagar lo justo. Sí. Porque uno no sabe el trabajo que conlleva el cultivar y, pues, todo lo que lleva por la vida del campo. Sí. Y la verdad, pues, sí, es pesado. Eso sí, siempre se ha sabido que es muy pesado el trabajo del campo. Sí. Pero, bueno, ¿su hija sí estudia? Sí. ¿Ven a entenderla? En la niña, no, todavía no la apunto. Ah, todavía no. Todavía no. ¿Cuántos años tiene? Dos años y medio. Ah, no, está chiquita. Ah, pues, está alta. Sí. Está pequeña. ¿Ya cuánto tiene su esposa ahí en el Amex? Va a cumplir un año, creo que le faltan dos meses o tres, no sé. ¿Para cumplir el año? Ajá. ¿Y cuánto va a durar ahí? Dijeron que un año, no sé. Oh. Y en el de Caracuar. ¿Ustedes creen que los papás, los papás del muchacho van a venir a ver a esta mujer, no? A mí yo siempre se me da lástima de ver a esta cena como a la gente. Sí. ¿A poco es de Caracuar? Sí. Y es lo que me da, sí, a veces sí me da lástima y todo. Y digo, ¿qué? De malas también. Sí. Sí. ¿Pero está anexado aquí o ahí en Caracuar? No, aquí en... ¿Pero usted está pagando o qué? No, su hermano es la que lo metió. ¿O su hermano? Ajá. Sí, era la que lo metió. Sí. Pero está aquí entonces en Pátzcuad. En Morelia, creo. Ah, en Morelia. Sí. Sí. Bueno. Pues miren, le vamos a entregar un apoyo económico. Yo siempre lo he dicho, nosotros entregamos el primer apoyo y las personas de buen corazón que vean el video y si la quieren apoyar, pues que se contacten conmigo. Ah, sí. Porque muchas personas dicen que porque yo no doy sus números, pero hay personas que marcan, pero no lo hacen con buena intención. O sea, nomás es para molestar. Sí. Pero si las personas que quieran apoyarla, pues que se contacten a mi número que es 44-37-29-93-35 y si alguna persona la quiere apoyar, pues yo con mucho gusto le hago llegar esos apoyos. Ahorita le vamos a entregar un apoyo que viene por parte de Servando García y Guadalupe Garfias. Son 500 pesos. Y como le digo, si alguna u otra persona quiere apoyarla, pues más adelante nosotros pasaremos a traerle ese apoyo. Sí, no sé si quiera decirle algo a Servando García y Guadalupe Garfias. Agradecerle o... Ah, pues le doy gracias. Ok. Es una mujer de pocas palabras. Sí, aparte porque pues está nerviosa, me imagino. Sí, yo creo que sí. Como casi no me gusta que me... Bueno, que me graben porque me da pena por el ojo. Sí. No, no se preocupe. Esa es la que siempre he tenido la vergüenza de que me graben porque me da pena que me lo vean así. No, pero pues no... Pasan las cosas, ¿no es porque no quiere? Sí, no, porque no quiere. Sí, por eso no tengo palabras, pues. Sí, lástima, pues que por la cuestión económica pues no se haya podido hacer una operación, pero... No sé, la verdad no sé qué le digan a la señora o no sé qué le han haber dicho. ¿Qué te dijeron que ya no se pedija? Pues ahora que la niña me lo lastimó, me dijeron que me lo estuviera checando y que hiciera la lucha de que me lo trataran pues porque luego agarraba este... se me infectaba pues agarraba cáncer. Pero pues no he ido ni tampoco a eso. Sí, pues de hecho fue lo mismo que le dijeron. No he ido por... falta pues el dinero, no he ido a que me lo revise. Sí, porque tiene que... ahí en el regional no hay oftalmólogo, ¿sí? ¿A quién en el manzanillado? No, se me ha preguntado. Sí, pues debería de preguntar porque si hay, pues para que se trate ahí, porque ahí creo que es sin costo. Hubiera de preguntar y de todos modos, como le digo, cualquier cosa, pues nosotros estaremos pasando más adelante. ¿Me puede repetir su nombre? Guadalupe Deice. Guadalupe Deice, ok. Bueno, pues si alguna persona que vea este video, si quiere apoyar a la señora Guadalupe Deice, pues yo con mucho gusto le voy a hacer llegar ese apoyo, porque pues la verdad la situación es difícil. Usted, como dice, se ama de casa y se la ve difícil por cuestión de que ahorita pues está su esposo anexado. ¿Y cuántos niños tiene uno, nada más? Nomás está. Nomás su hija. ¿Cómo se llama su hija? Deice Yelani. Deice. De dos años y medio. Ya nomás le falta medio año para entrar al kinder. Sí, porque entran a los tres aquí, ¿no también? Sí. A los tres años. Ok. Bueno, pues la punta, porque sí es muy importante el estudio. Y de todos modos cualquier cosa, pues como le digo, ahí vamos a estar al pendiente. Ya yo me comunicaría con la señora Rosalinda. Si en dado caso les llega un apoyo para saber que están aquí, porque sí queda un poquito retirado. Pero, este, al igual, este, si alguna persona la quiere apoyar, pues yo estaré pasando más adelante. ¿Qué te cansaste? Te la tengo en la calle y andaba vendiendo una lenteja. Ah, con razón. Ya está cansada. Sí. Andaban caminando. Sí. Andaba vendiendo, ¿qué dice? Lentejas. ¿Y si vendió? Sí, poquito. Qué bueno. Qué bueno, señora, que le eche muchas ganas. Y, pues a pesar de que está recién operada, pues, porque todavía se ve que trae este... Sí, como todavía me dan los piquetes aquí. Sí. La punta de género. Ok. Por los miomas. ¿Apenas tiene un mes? Dos meses voy a cumplir. Mañana. Mañana cumple los dos meses. Dos meses. Sí. Sí, no, debería de cuidarse porque, pues, quiera o no. Sí. Aunque, pues, yo sé que es difícil, pues, que la economía no es la adecuada, pero, pues, hay que cuidarse porque sí. Sí, pues, ya las traeba cuando ésta. Ya las traeba, las miomas. Pero, pues, me dejé y no me las saqué cuando me alivié de ésta. Y se me complicó, pues, ya tenía el estómago de embarazo. Pesó un kilo con doscientos. Pesó un kilo con doscientos. Bueno. Ya está para el tratado. ¿Qué es lo que trae? Sí, lo que traeba, pues, un kilo con doscientos. ¿Qué, mija? Muy grandes. Sí. Ustedes ya ven grandes. Sí. Ya ahorita te vas a acostar un ratito. Pues, nos pasamos a retirar, señora Guadalupe. Y, como le digo. ¿Dónde te vas a pegar a ella? Pues, cualquier cosa, pasamos más adelante. Échale muchas ganas y, pues, aquí, si Dios quiere. Si alguna persona de buen corazón la apoya, aquí nos estaremos viendo más adelante. Ok. Adiós. 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 Ah, sí, ahí viene. Ahí viene, mire, espérate. Adiós.